El ciclo de exportación de ganado de Sonora cierra con resultados históricos. De acuerdo con la Unión Ganadera Regional del Estado, el valor total de la exportación se incrementó en un 110% en comparación al ciclo anterior, como reflejo de un mayor número de cabezas exportadas. La exportación de machos fue de más de 264.000 cabezas, un 28% más que el ciclo anterior. En el caso de las hembras se comercializó un volumen de 81.976 cabezas y se logró un incremento en la exportación del 99%. La organización informó que se logró en total la comercialización de más de 345.000 cabezas, con un precio promedio de 3 dólares por libra y con ejemplares que dieron un peso promedio de 202 kilogramos. Lo anterior indicó también fue gracias a las condiciones del mercado y en particular a la alta demanda del producto sonorense, en base a su calidad y condiciones sanitarias, a la par de condiciones estables en precios de forrajes y granos. La Unión Ganadera Regional de la entidad dijo que el acto ganadero en Sonora ha seguido creciendo en los últimos años, debido al acceso a mercados que pagan y reconocen la calidad producida en el Estado, lo que al final ha permitido recuperar la rentabilidad de la ganadería en la región.